La semana pasada hablamos con la señora Adriana Meneses, la viuda de Carlos Hernández, el primer mexicano muerto por coronavirus. Era muy difícil entender que las autoridades le estuvieran regateando, si no es que negando, el apoyo que el gobierno federal ofrece a los familiares de las víctimas de COVID, un apoyo de 11 mil 400 pesos, único pago. Pues bien, al parecer las autoridades comprendieron el error que estaban cometiendo, hablaron con la señora y todo indica que le pagarán los 11 mil 400 pesos de apoyo. Fui contactada y llamada a una reunión en la cual se me volvió a realizar un nuevo registro, ya con todos los datos estrictamente verificados. Y tuvimos pues un registro exitoso. Ahora en estos momentos estoy nada más quedando a la espera de la liberación de fondos por parte de las autoridades competentes. Enhorabuena, se quedan con que importa, buen fin de semana, ánimo. ¡Gracias!